Se entrega a la comunidad, a este centro comunitario, por segunda vez en 1971. Este centro comunitario se hizo muchos años abandonado y ya prácticamente deteriorado. La comunidad se une, nos pide que se rehabilite y bueno, el DIF, alcanzado por ella mi esposa, se pone a chambear duro, se junta un grupo de equitatarios y de compañeros del campo, se hace una cabalgada. Se recaba una cantidad para poder aportar también a esta construcción. Otra cantidad importante que puso el ayuntamiento, por supuesto el gobierno del estado y entre todos así podemos rehabilitar o pudimos rehabilitar prácticamente este centro. Desde Rancho Nuevo, Realito, Santa Rita de la Muerta, etcétera, van a poder venir también aquí a esta farmacia y va a tener la gente de San Miguel este comedor. Ahorita se le van a preparar prácticamente diarios sus alimentos. Y vamos a tener talleres de repostería, vamos a aprender a hacer algunos dulces de aquí de la región. Vamos a también utilizar lo que es el salón de talleres donde vamos a tener corticofección, belleza y manualidades. Vamos también a tener un consultorio médico y una farmacia. La intención es, bueno, pues poner este centro al servicio a toda la comunidad. ¿Te quiero, dono? ¡Una hambre! ¿No quieren? No, pues ya sabes que yo el molé, el molé no le hago nunca. Nunca le hago fe. Adelante. Se hace Hipólito, Santo Domingo, Amar, Santo Bravo. Y este es el quinto comedor que se inaugura en el carro. Está muy bueno, cobre con arroz. Yo ya empecé. Para que juegue. Para que juegue. Para que juegue.